Hijo de Carmen Borrego, paraliza Sálvame, deja pálida Terelu Campos y abochorna a Carmen Borrego en directo. Tremendo comunicado el que llega en el día de hoy, ya sabemos que en Sálvame no dan puntadas sin hilo, ayer por sorpresa destapaban que tenían una noticia tremenda para Carmen Borrego que no sabían si era buena, mala o peor y horas después destapaban que Carmen Borrego va a ser directora de Sálvame al menos por un día. Ahora bien, ese paripé queda totalmente atrás porque el tema gordo venía hoy a golpe de portada y es que su hijo, el mismo al que le metió casi a codazos en el mundo del corazón vendiendo la exclusiva de su revista y según insistimos, siempre lo repetimos, según Informalia con la intención de que esos 30.000 euros que acabaron cobrando por la exclusiva Carmen Borrego trincase un 10% de comisión o más, es decir, 3.000 cochinos euros por los que Carmen Borrego se ha cargado la vida de su hijo y se ha cargado la relación con este y cuyas consecuencias seguimos viendo a día de hoy porque la revista lecturas en su portada dice que Carmen Borrego, pues eso, que teme no conocer a su nieto, a ese hijo que va a tener en común con Paola y no suficiente con eso, cada vez son más los medios que van dando más y más detalles sobre lo ocurrido. Es el caso de OK Diario, el último en sumarse a todo este asunto y el que destapa que Carmen Borrego podría no comerse el turrón esta Navidad con su hijo y por supuesto que con su nuera. Todo el lío viene por esos audios que exhibe Sálvame, en los que pues quedan muy mal paradas todas las campos, sin excepción, y la gestión que hace Carmen Borrego de todo este asunto. A partir de aquí Sálvame, un programa donde trabaja Carmen, donde trabaja Terelu y donde quién sabe si trabajará algún día Alejandra, empiezan a acosar tanto a él como a Paola, le empiezan a buscar por la calle y esto para el hijo de Carmen Borrego supone un antes y un después. Puestos ya en contexto, puestos en situación, lo que ha sucedido es que tres meses después, Carmen Borrego no ha vuelto a hablar con su hijo, José María se ha puesto de parte de su esposa Paola y de la madre de su primogénito, del hijo que espera, desde hace poquito se ha conocido además esa noticia y ha roto cualquier tipo de relación familiar con Carmen Borrego. Esta noticia bomba puede ser un disgusto tremendo para Carmen Borrego, pero puede ser sin duda todavía peor para una María Teresa Campos, que dada su edad, dada su estado y dada sus condiciones, pues bueno, dicho de una manera brusca, tampoco le quedan muchas navidades por delante y esta ruptura familiar de José María con Carmen Borrego sin duda la va a acabar salpicando. La noticia desde luego es muy desagradable, Carmen Borrego ya sabemos que es más fría que nada y que dicen que por dinero, pues bueno, que es muy pesetera, no sabemos si es cierto o no, desde luego tampoco la vemos llorando por las esquinas. El comunicado es tremendo, es decir, José María no habla con su madre desde hace tres meses, no quiere saber nada absolutamente de su madre y se posiciona total y absolutamente con Paola, con la madre de su futuro hijo y esta ruptura familiar desde luego es un dardo al corazón de un clan Campos que, vamos, que ha visto como hace unos meses iba casi de boda, que al final era un paripé, que ya tenía un primer escándalo con esa ausencia por parte de Rocío Carrasco y que meses después nos encontramos con que esa exclusiva ha acabado dinamitando la relación familiar madre e hijo y no suficiente con eso, parece que ha roto para siempre la relación de Carmen Borrego con su hijo, desde luego la información es tremenda, el comunicado que da el hijo es tremendo de decir, oye mamá, no quiero saber absolutamente nada de ti y apuesto por Paola, es decir, algo ha tenido que ver porque Paola es la que también emite unos audios tremendos y aún así José María decide apostar por la relación con su mujer, así que algo más ha tenido que ver, algo más ha tenido que suceder para esa ruptura radical por parte de José María con Carmen Borrego que, como decimos, apareció hoy en portada y está generando todo tipo de informaciones alrededor de una Carmen Borrego que sin duda está pagando bastante cara esa exclusiva y esa supuesta comisión que se llevaba en su día a sus bolsillos y que a día de hoy ha significado una ruptura total en la relación y en el contacto con su hijo. Dicho esto, coméntanos qué te parece esta decisión del hijo de Carmen Borrego, ¿crees que es merecida? ¿crees que se lo ha buscado Carmen Borrego? Déjanos un like si te ha gustado este vídeo y hasta el próximo.